¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Vaya, Pau va a abrir su regalo. Es lo más emocionante de los cumpleaños. Es curiosidad. Sí. Me está hueliendo. ¡Sanchi! ¡Sanchi! Vaya, ¿qué te salió? Maquillaje. ¡Qué bonito! ¿Te acordás? ¡Sí! ¡Sanchi! ¡Guau! ¡Sanchi! ¡Sanchi! ¡No, no! Un cuadrito. Te llenamos la bolsa. Un pinto. Un pinto. Un pinto. ¡Guau! Un pinto. 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 ¡Muchas cosas! Un pinto. Unécole. ¡kenaliido. Un pinto. Un pinto. Un pinto. Un pinto. Un pinto. Un pinto. ¡Y por qué me haces la leche, porque la funga quiere ver bien! ¡Wow! ¡Ay que bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay que curioso! ¡Qué bonito! Para salir a pasear Ahora es la noche mi abuela Ahora que va a ser el relax ¡Gracias, Maldita! ¡Gracias, Maldita! ¡Guau! ¡Ay, qué bonito! ¡Otra! ¡Otra! ¡Mirable! ¡Gracias, amiga! ¡Un mensaje! ¡No, este es otro! ¡Ahí te lo metí porque no te perdías! ¡Ah, sí! ¡Este no es un sonchi! ¡Un mensaje! ¡Ella es de la niñita! ¡Se llama Gaby! ¡Otra vez de sonchi! ¡Otra vez de sonchi! ¡Ahí tiene el nombre! ¡Hasta ahí también! ¡Ahí está de mes que mire! ¡Ahí está ella viendo a ver qué te está regalando! ¡Ella misma! ¡Ella como sabe que es lo que más le gusta las guabonas! Así que quiero recordar Quiero recordar que le di a mi pago A comprarle Sonchi, no te puedo Cone Mira a la Sonchi, lo que fue a buscar Ella fue, no la viste Que iba en el taxi ¿Verdad mi amor? Gracias Sonchi Uy se cae Ya está bolos Mira a la Sonchi Mira a la Sonchi Mira a la Sonchi Mira a la Sonchi ¿Y esa quién te la regaló? ¿Quién te dio esto? ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Sereye, Sereye! ¡Sereye! ¡Sereye! ¡Gracias! ¡Sigue sereyendo! ¿Por qué, Paola? A ver quién allá va ¡Guau! ¡A la moda! ¡Mamá! ¡Para que ande Sipirinay y come la mamá! ¡Eh! ¡Juguete! Es un cajero Para que tengas negocio ¡Negocio de callejeros! ¡Jaja! 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 ¿Quién te dio este, Paola? ¡Mi tía! ¿Quién? ¿De todas? ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Cómo se llama? ¡Bien! ¡Ajá! ¡Ea Ivette le dice tía, gente! ¡Jaja! ¡Yo ya vi qué! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Yo más primero a tu mamá! ¡Ay! ¡Qué bonito es! ¿Cómo dicen que no tienes compañía para dormir? ¡Jaja! ¡Jaja! ¿Es el que te va a cuidar en la noche? Paola, ¿por qué lo besaste a él y a mí no me he pensado? ¡Jaja! ¡Ay! ¡La celosa! ¡Jaja! ¡La celosa, Paola! ¡Qué bonito! ¡Jaja! ¡Quiero darte la carita! ¿Me lo prestas para dormir? ¿No me lo ponían? ¿Sí? ¡Jaja! ¡Ahora ese va a ser tu mamá! ¡Ah! ¡Son chiles! ¡Jaja! 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 ¿Cómo sabes quién es de ella? ¡Sí! ¡Porque le... ¡Le viste, gente! ¡Sí! ¡Ay! ¡Y! ¡La gente se puede tener en casa! ¡Ajá! ¡No puede ser! ¡Sería mucho mayor de casa! ¡Has transmisjo esa uma vez sin arriba. ¡Sanchi! ¡Pach trabajando en casa con te buenas rechets! ¡Sanchitos muestras! ¡Sanchitos muestras! ¿Sí? ¡Quién el sueño este! ¿Quién el sueño esté. ¡No! ahora el ultimo quien te odio es mi papi no para escribir esta valiendo un montón de cosas a la pago y se va a ir de compras también ah y le falta el otro verdad en clase una pizarra para que te de gusto escribiendo esta cansada zapato zapato que bien te salio mira paola como te veo en el espejo ya se lo hay grabando y los echas en la misma bolsa para saber después siéntelo dios ahora el mensaje que trae el mensaje la carta que te han traido tu tía vaya ¿Cuánto te dio esto? ¿Cuánto te dio? Ya sabes, no me la puedo bajar Vaya, miren, ya abrió todos los regalos Pavo, ¿verdad? Así es Que hasta aquí terminó la fiesta, gente Los regalos terminan Muchas gracias por apoyarme Muchas gracias por apoyarme Por ver mi video Por ver mi video Espero que les guste Denle like al cumpleaños de Pavo Así es, así es, gente Que nos veremos en el próximo video Hasta pronto